No sé quién me dijo que había otro artista famoso que quería… Christian Nodal, que quería también participar y no cobrar. Así es, sería buenísimo. Nada más que estaba yo informándome de que era compañero de Belinda y Belinda se ha portado muy bien con nosotros. ¿No están peleados? Porque nosotros no queremos hacerle un desaire a Belinda. A lo mejor los invitamos a los dos. Pero muy bien, la verdad, la verdad, muy bien ayer.